Mañana, mañana Y alza su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro Y el sol nace para todos Y el sol nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni las razas, ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Yo quisiera que un puñado de humanidad Todos tuviera Quisiera, quisiera Y que nadie niegue a nadie Un rayo de sol en primavera Quisiera, quisiera La juventud levanta su bandera Y alza su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro Y el sol nace para todos Y el sol nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni las razas, ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni las razas, ni el color El sol nace para todos Como nace una canción